Hola gente que tal, bueno gente, hoy día vamos a ir al parque de las leyendas, hace años que no voy al parque de las leyendas, vamos a ver como ha cambiado o no se pues, a ver si sigue igual, así que vamos, acompáñame, chau. Bueno gente, llegamos al parque de las leyendas, hace años que no venía acá, vamos a ver acá que dice, a ver vamos a seguir por acá. Ha cambiado bastante obviamente, pero la verdad es que no se por donde ir, pero vamos a ver por donde nos lleva. Acá han puesto una especie de juego sin en 5 de, creo que sabía hace tiempo, pero. La gente también se ve en familia conmigo, bueno es un clima relativamente temprano porque no está haciendo mucho sol, eso es lo bueno, si no. Creo que vamos a estar, la primera parada es las áreas de las focas. Yo me acuerdo que acá había en Ibañez, en Instagram. Yo me acuerdo que acá había en Ibañez, en Instagram. Vamos a ver si la fruta está, está despierta o está viviendo. Esto brilla. Esto brilla. Solamente vivimos A la otra está durmiendo adentro Y hay varias Están durmiendo adentro Una solamente está en el agua Y las dos están durmiendo Espero que no se lo haga apreciar Igual lo voy a dejar marcado para verlo Lobo de mar de un pelo Y es grande Llegué a un metro se tiende Es mucho más alegrío Vamos Estamos acá en el jardín botánico Te lo vamos a ver un poquito Lo que me acuerdo es que Supuestamente había todo tipo de insectos Pero la verdad es que no No sé cómo será No vengo a ver que les le viendas hace años ¿Qué dice? A ver A ver Vamos a entrar De lo que me acuerdo es que eso era como un laberinto Vamos a ver qué encontramos Encontramos un huevo de dinosaurio Sabías que los huevos de dinosaurios tardaban hasta 6 meses en eclosionar Ello puede ser la causa de la extinción de los dinosaurios Y justo pasó un avión Un batón Bueno hasta ahorita no he visto nada ¿Qué dice? Este es un nanotipo de planta Es como un camino que sales por el otro lugar Bueno Claro que sales por el mismo camino Y acá ves una variedad de plantas Y se fue Está comiendo Dice Bienvenidos al segundo sector Colección de agaves Colección de grásulas Colección de Eufobias Subulentas Colección de cebras Hay sector 2 Y sector 3 Fíjense Fíjense Con la iniciación Me acabaron las alejas Y bueno salimos Del jardín botánico Guacamayo escarlata Y guacamayo frente rojo ¿Pero dónde está el otro? Hay una ardilla y comienzos de comida Ahí está Este es cóndor andino Arriba es en un esquino No, no se mueve Este es Guara Guarajau andino Guarajau andino Acá hay otro más grande No, vamos a comenzar a salir el sol Este se llama Buite Buitre real Vamos a ver ¿Qué más? Guaca Acá son los canguros Hay un montón Donde tus hijitas son ya Emila Ven Ya está el! Hoy proprio Te veal La otra Quiero Quiero Búfalo de agua, están comiendo todos los búfalos, hay otros más grandes. Vamos a ver a las cebras, pero los búfalos son muy grandes, solamente hay una cebra, solamente hay una, vamos a buscar un sal. Por ahí hay otro más grande creo. Creo que para tomarse fotos. Ahora vamos a ir a ver a los felinos, felinario. Vamos a ver a los leones, tigres, otorongos, felinos menores. Vamos a ver primero a ver al león. Vamos a ver, tigres, bengalas. También están durmiendo, pero hay uno blanco y el otro es normal. Bueno, ahí no está caminando. Acá pues él está buscándolo. Pero lo malo es que lo veo, fíjate. Vamos a ver, tigres, 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 tigres. Vamos a ver, tigres, tigres, tigres. Jawagrundi. Vamos a ver qué también es eso, jaguarundi. Pero es un ratón. por lo que veo que solamente hay uno pero solamente hay una y acá es Zebra Digs Gravy solamente hay uno, una esquirafa solamente y aquí hay una esquirafa ¡Suscríbete al canal! 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 Salamá serpientes del maizal y ah 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 ¡Ah, Dios! ¡Ah Dios! ¡Ah, Dios! ¡Allen, vengan, vengan, en el frente! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¿Veis? ¡Vamos! ¡Vamos! está buscando comida está con hambre su plato está está golpeado o su hormiguero gigante solamente hay uno gasto tiene hambre otorongo amarillo así en mi caso estatua habrá caído otorongos lobos de río ronzocos tapires islas del monte vamos a ver que encontramos ronc 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 Y este es Mono Aullador Rojo Monotocom ¿Dónde está el Monotocom? ¿Qué es lo que hay? Monotocom Monotocom Ve a esa comida La hora de comer No hay nada Ahí está jugando Qué sé Esta es Capier Está todo lindo el otro Vamos a ver a los Monos Hasta ahorita el recorrido de todo el Torque de la Leyenda Bueno, ha cambiado un montón de que yo vine Pero lo bueno es que ahora hay más servicios higiénicos disponibles para la gente Hay más actividades Más cosas también para comer Pero nada Hasta ahorita está súper chévere Y sí Así que Está viviendo más variedad que antes Y más detallado Obviamente Miren como se cuelga Miren como se cuelga Jaja Estos monos se salen por ese lado Se han puesto Casi casi Enjaulados Porque los monos que están allá Están así Eso que se pueden saltar Cadian creo Es Ahí está, mira Rompetero Es Bucacunga Por allá Ahí los demás están escondidos Ahí los demás están escondidos Sonido 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 vamos a empezar a la mina bueno no puede entrar a la mina porque no aceptan yape ni tarjeta solamente efectivo así que les recomiendo que vengan con el efectivo el detalle que también acá las cosas valen muy caro y comprándome algunas cosas me va a ser efectivo pensé que podría pagar con yape quería subirme la mina pero bueno no hay otra es águila mora acá está el condo andino está arriba ya que le hace piojitos pero el condo era la conda por ahí ya se va el sur bueno si fue ahí está y ese que es es cacha está con caray y me miras lárgate y creo que ya creo que ya es casi todo quería entrar a la mina pero no no este no aceptan yape ni tarjeta así que me voy a quedar con las vanas de entrar a la mina hola bueno consigue a alguien que me pude prestar bueno no que me pude prestar porque le tuve que yapear y entré y también dentro donde se tiene que pagar dice no aceptamos tarjeta ni yape así que nada bueno lo bueno que pude ingresar vamos a ver vamos a ver vamos a entrar al túnel acá un poquito del uniformito vamos a ver caray evita tocar la superficie mira como se ve las rautas acá brillosas vamos a ver mucho, pero Hola Hola Ah Al ascenso Jaulatilita Más conocido por los niños Más conocido por los niños Más conocido por los niños Vamos a descender Hacia el centro de moderación Van a sentir Esa esencia Muy bien Vamos 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 el proceso de la acción previazca. Adelante. Gracias. Gracias. Acá estamos viendo paso por paso lo que son los dineros. Y se acaba vuelto. Y bueno, se acabó el recorrido más que todo. Y bueno, acá sale lo que hice, mini de atajo abierto. Esto es como una escala de todo lo que hace. Acá están los carritos que supuestamente son los minerales. Y ya recolgó un teléfono. Hace tiempo que no había uno. Un mouse. Me supongo que todo esto se ha encontrado. Un mouse. Y eso gente, eso es todo con la minería. Y nada gente, hasta acá el vlog de hoy día, espero que les haya gustado y nada, ya saben, nos vamos, chau. Y bueno gente, eso es todo en este video y bueno, ha cambiado un montón el pack de las leyendas, hace años que no iba, los vi a los animales un poco tristes, no lo sé, y en algunas zonas solamente había una, pero nada, si quieren ir en familia, ahí tienen el video para que puedan chequear un poquito. Así que, no se olviden suscribirte, activar la campanita y no perderse mis videos, nos vemos hasta la próxima, chau. 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 Chau.